Ya ocupantes de la finca 916 están pidiendo que se regularice la situación de las tierras, toda la titulación y el trámite que se realiza. Ante el Congreso referían que todo este proceso está tardando más de la cuenta. Representantes de la Municipalidad de Villa Halles, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y del Ministerio de Desarrollo Social, junto con ocupantes de la finca 916, fueron hasta el Congreso Nacional para exigir y trabajar en la regularización de más de mil hectáreas de tierra. Según indicó el jefe comunal, más de 15.000 personas viven en la zona hace más de 15 años. Nos preocupa la lentitud en el proceso de regularización de la tenencia de estas tierras. La ley ya les beneficia y en un año no hemos avanzado en ese sentido. Se aprobó la ley y ahora hay que transferir y hay que regularizar, formalizar la situación. Simplemente eso. Y ese proceso es el que está siendo muy lento ahora mismo. Es correcto. La ley en su primer artículo determina la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa, el MUF y el Ministerio de Desarrollo Social junto con la Municipalidad de Villa Halles para definir este proceso y en un año, más allá de los trámites administrativos que hemos hecho solicitando el Ministerio de Defensa Nacional justamente que convoque a los equipos técnicos para avanzar en el proceso de catastro y de urbanización de estas familias y las familias. En la reunión también estuvo presente el Procurador General de la República, quien hizo referencia al conflicto legal que existe en torno a la franja Jardines de Remancito, que también se encuentra dentro de la finca 916. Nosotros desde la Fiscalía iniciamos acciones contra 38 personas, 8 ya entregaron su llave y seguimos litigando contra 30, pero es para recuperar la posesión. Son acciones civiles y son independientes de esas acciones penales. En la acción civil nosotros estamos buscando recuperar la posesión, la llave, la ocupación. En la acción penal se investigaban si había asociación criminal, si había lavado dinero, si había una invasión. Son cuestiones completamente diferentes y no inciden unas en las otras. Entonces, nosotros estamos tranquilos porque en la acción civil que nosotros llevamos lo único que se discute es quién tiene la legítima propiedad. El Estado paraguayo acercó el título de propiedad, la inscripción del registro público y ellos no han acercado un solo documento capaz de desvirtuar esa propiedad del Estado. Es más, hasta hoy día los abogados se pasan planteando incidentes, recusaciones, apelaciones con tal de no avanzar en el proceso. ¿Hay 30 casos entonces que continúan en el ámbito civil por lo menos? 30 personas que se reparten en 17 lotes. La finca 916 de Villa Halles siempre fue considerada como feudo del actual presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, quien, según denuncian, estuvo detrás de la ocupación y posterior regularización de estas tierras.